Amigos, soy Lourdes Nicole y estoy aquí directo desde el W South Beach para traerles a ustedes el desfile de Hammock Runway Show. Hammock es un trade show donde muchos diseñadores tanto de swimwear como de accesorios se reúnen aquí en el W South Beach para reunirse con compradores y en esta ocasión los coordinadores del evento presentan un show donde cada uno de los diseñadores presenta una o dos piezas por eso van a ver un show variado un poquito más extenso de lo normal pero con mucho mucha vida y muchas muchas opciones para escoger para todos los gustos. Eso lo van a ver en el video a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.